...que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos... Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, con 13 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Matices. Este nuevo programa de Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que pretende establecer algún debate y conversación sobre temas profundos de nuestro país para establecer las tendencias. Además que existen Matices, viene a convertirse un espacio que llena un faltante en el análisis, sobre todo en las tardes, en la radio costarricense. Nos puede escuchar en cualquier parte de Costa Rica, en 93.5 FM. Nos puede escuchar en vivo, en cualquier rincón del mundo, en www.monumental.co.cr. Nos puede observar por diferido, esta noche a partir de las 8.30 de la noche, en Canal 2, la imagen de la radio. Hoy tenemos un tema de muchísimo interés nacional. Es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo que rigió al país entre 2011 y 2014, que es una herramienta a veces muy poco conocida, a veces vista sin la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pero que amalgama los esfuerzos y el camino que lleva finalmente un gobierno y las metas y objetivos que se propone de acuerdo con los temas que ha fijado. Hoy nos acompañan en la cabina monumental el actual ministro de Planificación, don Roberto Bayardo. Don Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Randal, y buenas tardes a las amigas y amigos oyentes de Matices. Siempre un placer estar aquí en estos estudios. ¿Te veo más relajado? Bueno, es que, aunque no lo crean, no, en realidad todavía andamos haciendo muchas cosas, pero ando, digamos, con esta vestimenta informal porque voy ahora a acompañar a la Presidenta de la República a firmar una ley en caldera. ¿Y ese calor? Si está haciendo calor aquí, imagínese cómo está la caldera, ¿verdad? Bueno, y también está con nosotros la ministra de Planificación designada, doña Olga Marta Sánchez, que asumirá a partir del jueves al mediodía. Doña Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randal, y muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio de Matices, que sé que es muy escuchado, y además poder compartir parte de la transición que estamos haciendo entre el gobierno saliente y el nuevo gobierno, en este caso a mí me ha tocado trabajar con Roberto Gallardo y debo de reconocer que ha sido una labor, pues, bastante fluida la que hemos podido vivir en estos días de pasar responsabilidades, de marcar continuidades y también cambios, desde luego. Gracias, doña Olga, por estar aquí, don Roberto. Como en todos los programas de Matices, vamos a iniciar con un boceto que nos hace nuestra productora Isabel Martínez, quien nos cuenta muy brevemente qué es un Plan Nacional de Desarrollo, para entrar de vuelta, entonces, con la tertulia aquí en la cabina monumental. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Al finalizar el 2010, cuando iniciaba la administración la presidenta Laura Chinchilla, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. El proyecto da algunas líneas de acción para promover el desarrollo del país, con el fin de reconocer y atender aspectos urgentes e importantes para contribuir a un desarrollo sostenido y sostenible. En este caso, se propusieron cuatro ejes. El primero se enfatiza en el bienestar social, con el fin de atender sectores vulnerables y rezagados mediante el aprovechamiento de recursos existentes. La seguridad ciudadana y paz ocupan el segundo eje. En ella se articulan lineamientos para combatir la violencia y la criminalidad. En tercer lugar, ambiente y ordenamiento territorial presentan un conjunto de propuestas para alcanzar de forma armoniosa el resguardo del patrimonio ambiental con el crecimiento. Además, se contempla promover la carbono-neutralidad. Finalmente, el cuarto eje corresponde a la competitividad e innovación. En función del desarrollo económico del país, con el desarrollo de infraestructura para la producción y comercialización, el fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales y la promoción del clima de inversiones. En todo caso, el Plan Nacional de Desarrollo contempla parámetros de acción que se aplicarían entre 2011 y 2014. Es decir, que parte de estas propuestas deberían continuarse durante el primer año del presidente electo Luis Guillermo Solís. ¿Cuáles de estos ejes se han cumplido? ¿En qué forma continuará con el Plan Nacional de Desarrollo la próxima administración? Hoy le damos algunos matices sobre el tema. Diferentes colores Diferentes visiones Blancos y negros Son las dos de la tarde con nueve minutos. Ahí está el tema del Plan Nacional de Desarrollo sobre la Mesa. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros en tiempo real a través de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba Monumental CR, en Facebook, en Noticia Monumental y más adelante les abriremos la línea telefónica también porque ustedes son lo más importante de este programa y este programa les da voz a ustedes también para referirse a estos temas. Voy a empezar con don Roberto. Creo que ya alguna vez se lo había planteado don Roberto, pero antes el Ministerio de Planificación se veía como un ministerio de segunda categoría, no en cuanto a su investidura, sino en cuanto a su función. Creo, y hay que reconocerlo, creo que fue en la administración 2006-2010 en que se le dio mayor preponderancia, ¿verdad? La administración de doña Laura le ha dado muchísima importancia desde su cartera a el Plan Nacional de Desarrollo que lo decía en la introducción, es una herramienta importantísima. Así como un plan de gobierno lo es en campaña política, el Plan Nacional de Desarrollo es en gobierno. Dije que alguna gente, y me atrevo a pensar que inclusive miembros de gobierno en general lo han visto como poco importante. De salida ya, don Roberto, ¿qué le parece estas apreciaciones sobre el Ministerio de Planificación y sobre el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, lo que hay que decir es que no fue un fenómeno único en Costa Rica, pero hubo una época en que la planificación como ejercicio de definición de políticas públicas estaba, digamos, de capa caída, ¿verdad? En la época del consenso de Washington, ¿verdad? Que en donde a lo que se le daba importancia era, o lo que se creía que definía, ¿verdad? Las políticas públicas eran las fuerzas del mercado de alguna manera. La planificación se desvaneció en el continente. En realidad, el Ministerio de Planificación tuvo, digamos, no voy a decir la suerte porque no es una cuestión de suerte, sino que también subyacía ahí esta convicción aún en los gobiernos que sumieron al Ministerio de Planificación, digamos, en un ostracismo intelectual y político, pero hubo montones de instancias de planificación en la América Latina que fueron cerradas, ¿verdad? Con el gobierno de don Oscar Arias, digamos, don Oscar, que además había sido Ministro de Planificación también, nombra a su entonces Vicepresidente, ¿verdad? Como Ministro de Planificación, digamos, un gesto que políticamente tenía mucho impacto. Y bueno, a partir de ahí el Ministerio, digamos, ha venido retomando funciones, ¿verdad? Ahora viene una etapa muy interesante, ¿verdad? Porque uno de los planteamientos del nuevo gobierno, por ejemplo, es eventualmente incluso trasladar nuevamente la elaboración del presupuesto de la República a Mideplan, como estaba antes de la reforma que se hizo en el año 91, si mal no recuerdo. Y eso todavía le va a dar muchísimo más, ¿qué les diría?, muchísimo más músculo, ¿verdad?, al Plan Nacional de Desarrollo, en tanto será el Ministerio el que va a definitivamente asignar, asegurarse que existan los recursos para el plan, para el cumplimiento del plan. Hay una cosa que la gente probablemente no conoce mucho, y es que los presupuestos de la República, cuando se está discutiendo el presupuesto de la República, los diputados llaman a Mideplan para que Mideplan certifique que en el presupuesto de la República están todos aquellos programas y proyectos que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Es decir, que lo que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener financiamiento. Y eso es una cosa realmente, es un arma muy poderosa. Deja de ser ya esto un ejercicio simbólico, sino que es efectivamente un instrumento de política pública que garantiza recursos, de manera tal que tiene una gran importancia, pero además el Plan Nacional de Desarrollo sirve para el monitoreo del avance de las metas propiamente y en el ejercicio de rendición de cuentas, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Los que estamos en la función pública estamos obligados a rendir cuentas de lo que hacemos, de los resultados de nuestra acción. Y eso, pues, bueno, me parece que a veces no es comprendido, ¿verdad? La labor del Ministerio es una labor profundamente política, porque tiene que ver con prospectiva, tiene que ver, ¿verdad?, con ver hacia adelante, tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, etcétera. Pero para cumplir con esa labor, Mideplan es un Ministerio muy técnico, ¿verdad? Y a veces, digamos, se pone mucho énfasis en lo técnico, ¿verdad? O más bien, cuesta a veces entender lo técnico y eso hace que de pronto el Ministerio baje un poco el perfil. Pero la labor que tiene es una labor hacia adentro, muy importante. Y la otra cosa que tiene importante es que Mideplan es el asesor del Poder Ejecutivo. Así está puesto en la ley. Desde esa perspectiva, ¿verdad?, depende también mucho de la fluidez de la comunicación entre Mideplan y Casa Presidencial. En el caso mío, yo he tenido la suerte que con los dos presidentes que he trabajado he tenido una relación estrecha, ¿verdad?, y hemos podido, digamos, dar nuestros puntos de vista. Me parece que en el caso de doña Lamarta también va a pasar así, ¿verdad?, colega de don Luis Guillermo y conocida desde hace mucho tiempo. Mujer de radio, no hemos hablado de esa faceta de doña Lamarta, ¿verdad?, que es mujer de radio, además. De manera tal que me parece que el ministerio volvió para quedarse, ¿verdad?, y que si efectivamente se concretan las propuestas que está haciendo el nuevo gobierno de devolverle al ministerio la posibilidad de elaborar el presupuesto, eso va a ser ya el retorno definitivo del ministerio como un agente importante, ¿verdad?, en el proceso de desarrollo nacional. Voy a hacer un juego de palabras. Si alguien se pregunta si han cumplido, lo que tienen que hacer es revisar el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, nosotros, todos los primeros días hábiles de marzo, tenemos que enviar a la Contraloría General de la República un informe de evaluación de metas. Ahí están las respuestas, ¿verdad? Y esto funciona de una manera que es bastante independiente de los jerarcas, porque nosotros lo que tenemos es una red de enlaces de planificación, de evaluación en todas las instituciones públicas, y son ellos los que mandan la información de cómo van las metas. De manera tal que eso incluso a veces no lo hace a uno muy popular con sus colegas, ¿verdad?, porque muchas veces uno va a tener que llegar... Además, la ley nos obliga a exponer el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo Gobierno. Entonces, ahí empiezan las caras largas, ¿verdad?, de la gente de mirar, pero ¿por qué esta meta viene así? Bueno, porque así vino reportada, ¿verdad?, cosas de ese tipo. Pero ese informe, además, es importante para quien ocupe la presidencia de la República para ajustar clavijas ahí donde haya que hacerlo. Dice Alberto Quiroz, me gustan matices, le falta estar en podcast de iTunes. Bueno, sí, Alberto, no estamos todavía en podcast de iTunes, pero estamos en podcast de Monumental. Nada más se mete en la página de Monumental y ahí en podcast están todos los programas de matices. Sí, pero el dato es que la ventaja es que uno se suscribe y entonces se actualiza cada vez que ustedes... Claro, claro, estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Doña Olga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué le parecen las reflexiones que hace don Roberto saliendo ya, antes de entrar en materia en particular, sobre el papel del Ministerio de Planificación históricamente y la herramienta, no sé si es una herramienta, si está así constituida por ley, pero bueno, a sus efectos prácticos, la herramienta que brinda el Plan Nacional de Desarrollo, doña Olga? Mire, a mí me parece que un Ministerio de Planificación dentro de un gobierno que quiere lograr los objetivos que se ha propuesto y particularmente con los que se ha comprometido con la ciudadanía en un plazo determinado de cuatro años, que es realmente poco. Mal haría, o sea, si no planifica sus acciones. Es la única forma de poder articular lo que deseamos hacer con los elementos que tenemos a mano. Y el Plan Nacional de Desarrollo lo miro fundamentalmente como la hoja de ruta común que tiene en el conjunto de las 316 o 330, todavía no he sabido el número exacto, de instituciones que tiene el país, y funcionar, o sea, como una sinfónica, ¿verdad? Donde cada uno toca el instrumento que sabe y en el cual es experto, pero tiene que sonar todo armonizado y articulado. Eso es para mí el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, es el paso que se da entre la oferta que un gobierno hace y la posibilidad de ese gobierno de cumplir con sus propuestas a partir de la institucionalidad con que cuenta y los recursos con que cuenta. Cuando se ha abandonado la planificación y comparto, digamos, el diagnóstico de las condiciones estructurales que han propiciado esto que hacía Roberto hace un momento, lo que ocurre es un Estado que se fragmenta, un Estado que se atomiza, que le cuesta mucho o prácticamente se cierra la posibilidad de obtener metas y deja en manos de otros las decisiones que deben ser del Estado. Para nosotros, para el Partido de Acción Ciudadana, y esto ha sido base del pensamiento que durante 13 años se ha construido, el Estado debe ser un gestor del desarrollo. O sea, y si usted quiere tener un papel protagónico en la conducción de una sociedad, tiene que hacerlo, o sea, con una ruta precisa, con una estrategia que lo oriente a llegar hacia los resultados esperados. Por eso, me parece tan lógico, más bien, le cuesta a uno pensar cómo abordar una tarea de tal magnitud como dirigir los destinos de un país, pues sin que haya una planificación, que en última instancia lo que es, es una estrategia política. También siempre, o sea, yo he sido profesora en la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional durante muchos años, siempre le dije a mis estudiantes, vean, ustedes tienen que aprender teorías, métodos, técnicas, aplicar instrumentos, pero no olviden que en el primer momento de la planificación es una decisión política. O sea, es decir, este es el rumbo que voy a tomar en vez de aquel otro. Y es donde se concretizan las apuestas, digamos, que hace un gobernante para conducir durante un periodo. Entonces, si nosotros hemos ofrecido un Estado que direccione el rumbo del país y, por otro lado, que sea un Estado eficiente, mal haríamos en no hacer y no respetar el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero partir en la conversación, además, de dos temas que pueden parecer accesorios, pero para mí no lo son. Don Roberto, 330 o 316 instituciones, ¿cuántas tenemos? La última vez que subíamos por 330, pero eso fue hace como dos meses y cualquier cosa puede pasar. En realidad. Sí, pero yo creo que la Asamblea no hizo nada en los últimos dos meses. Bueno, sí. Así que... Estoy casi seguro que son 330. Por lo menos no pareciera que haya aumentado más. Sí, más o menos 330. A veces, digamos, la cifra es engañosa, porque muchas de esas son instituciones realmente pequeñas, órganos desconcentrados de otras instituciones, etcétera. Pero eso tiene un impacto enorme en la posibilidad de planificar, también, precisamente. Porque en muchos casos, por ejemplo, se crearon entidades desconcentradas de instituciones más grandes que lo que hicieron fue balcanizar los presupuestos. Entonces, resulta que tenemos instituciones con institucioncitas, con pedacitos de presupuesto que no sirven, son insuficientes esos pedacitos de presupuesto para poder, digamos, acometer obras de una cierta magnitud. Cuando se presentó el informe de Los Notables, venían ahí unas propuestas para que pudiera ser potestad de los jerarcas de las instituciones volver a traer entidades adscritas, ¿verdad? Es decir, porque en muchos casos creábamos adscritas a las que se les daba más junta directiva, ¿verdad? Etcétera. Había, se hacían algunos gastos más adicionales, pero sobre todo se perdía esa capacidad de conducción que es tan importante, ¿verdad? La que estaba hablando Olga. O sea, hay que rescatar muchas cosas. En temas de planificación hay que rescatar muchas cosas de, digamos, de repolitizar en el buen sentido, ¿verdad? La conducción de los asuntos públicos, ¿verdad? Porque en cierto momento se creía que la respuesta a todos los problemas del país era dejar esto en manos de técnicos, ¿verdad? Era un pensamiento muy, muy, muy acorde a lo que se pensaba en la década de los 90, ¿verdad? En lo técnico es donde está lo correcto, es donde está el objetivo, está lo riguroso, y lo político es donde está la corrupción y está la negligencia, etcétera. Pero yo creo que el tema de la repolitización de la conducción es importante y para eso el Plan Nacional de Desarrollo es, yo creo, un instrumento fundamental. Doña Olga, 330 instituciones es un gigante. Así es. Y sobre todo, además de que se fragmentan mucho las tareas del Estado, creo que otro problema serio es lo que tiene que ver con la unidad misma del Estado. Porque si no hay, en primer lugar, si es débil el Plan Nacional de Desarrollo y si no hay rectorías claras hacia ese árbol tan corpulento de la institucionalidad, lo que puede pasar es que hayan instituciones que no tengan muy claramente diseñado cuál es su función y, por otro lado, cómo se articula con otros. Porque fíjense que cualquier dimensión que tomemos de la vida cotidiana de nosotras y nosotros como ciudadanos, no hay ninguna institución que solita nos pueda resolver si tenemos, digamos, retos en esa área de nuestra vida. Mira, pensemos el tema del agua, por ejemplo. Son muchas las instituciones que tendrían que, que tienen su objeto de trabajo con el agua y es necesario que haya una coherencia y no la está viendo. Entonces, esta proliferación de instituciones, a mí me da la impresión que en última instancia lo que ha generado es una dispersión y una cierta oscuridad, digamos, en la capacidad de ejecutar políticas. Y si además le sumamos otro problema que tiene nuestro país, y es que nos olvidamos de mirar en el largo plazo. Entonces, realmente, yo creo que ese es uno de los temas que tiene que ver justamente con la ineficiencia del Estado. Una es la corrupción, que sin duda es, yo creo que el mal de los males, pero también este tipo de cosas que van perdiendo la, o sea, la capacidad de respuesta de un Estado frente a los retos que tiene todos los días. Lo hace de alguna forma inoperante. Exactamente. Ineficaz. Ineficaz. Ahora, antes de venir para acá, y ahí entró Roberto al despacho que estoy perentoriamente ocupando, estaba conversando con un cooperante, y me decía, bueno, alguna de las veces el problema que estamos teniendo con Costa Rica no es necesariamente la falta de recursos de cooperación, sino las condiciones para ejecutarlas. Porque llegamos a un programa y decimos, bueno, ¿y quién tiene la rectoría de esto? ¿Quién da cuentas? ¿Verdad? ¿Con quién asumimos compromisos y quién nos da cuentas de esos compromisos? Y eso está pasando justamente por este, yo diría que hasta cierto punto, como facilidad que ha habido para que surjan y surjan instituciones, sin necesariamente pensar, o sea, que fundamentalmente lo que el Estado tiene que tener es una matriz clara de adónde es que se tienen que tomar las principales acciones de un gobierno. Y lo otro que parecería accesorio, ¿qué vigencia tiene el Plan Nacional de Desarrollo vigente? Vigencia vigente, valga la redundancia. Es hasta el 31 de diciembre de 2014. Es decir, este año todavía, digamos, el presupuesto de la República refleja las prioridades que están definidas ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo cual, digamos, bueno, hay un espacio ahí donde la nueva administración se acomoda, conoce bien, ¿verdad? Etcétera. Nosotros quisimos, recuerde, Randall y amigas y amigos oyentes de Matices, que tratamos de hacer un ejercicio para ir adelantando algo del Plan Nacional de Desarrollo del próximo cuatrenio, a partir del plan de gobierno. De manera tal que el nuevo gobierno pueda entrar a partir del próximo viernes, ¿verdad? Y tener ahí algunos parámetros que le permitan incidir desde ya en el proceso de elaboración del presupuesto del año 2015. Porque el 15 de junio, 30 de junio, termina ese ciclo de elaboración del presupuesto. Y si, digamos, se entra sin algún cuadro definido, es más difícil poder incluir ciertas cosas en el presupuesto, cosa que se hace hasta el año entrante, ¿verdad? De manera que termine en el 2016. Pero, bueno, este es efectivamente, ¿verdad?, un ejercicio importante, ¿verdad?, que termina en el año 2014. Le tocará al área de evaluación de Mideplan, junto con la red, con los evaluadores de, de la red de evaluación de los, digamos, de los, de las instituciones, aportar la información que en marzo del 2015, Olga va a tener que mandar a la Contraloría. Y ahí, digamos, será ya el último informe, el último informe de, ¿cómo se llama? De evaluación de este plan. Bueno, ya la fracción del PAC en la Asamblea Legislativa envió un proyecto para disminuir el plazo entre la primera ronda y la segunda ronda, ¿verdad?, que, de hecho, creo que en esta mesa un grupo de notables, que integró a la Comisión de Notables, se quejaba. Sí. Además de ese punto. Ustedes, gobierno nuevo, entran con algunas desventajas estructurales. Una es a sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que eso es una cosa que en realidad uno no le encuentra sentido. Digamos, si ustedes o cualquier gobierno entra con un, con el apoyo popular, ¿sí?, ¿por qué no aprovechar de una vez las sesiones extraordinarias para que vaya trabajando? La otra es el tema del presupuesto, porque ustedes lo tienen que presentar el 30 de junio. Sí, sí. Si hubiera, si ustedes hubieran sido gobierno designado el 3 de febrero... Ya tendríamos. Ya tendrían una, un espacio, este, van a tener dos meses. Así es. Para fijarlo, ¿cuánto pesa estar tan amarrados? ¿Por qué? Además, es amarrado año y medio, ¿verdad?, porque es de una vez presentar el del 2015, doña Olga. Mire, este, sufrimos, digo yo, la larga espera de dos meses, efectivamente, entre el 2 de febrero y el 6 de abril, que, digamos, para un partido que tenía posibilidades de ser gobierno, significa una presión muy fuerte, porque, en primer lugar, había que ganar la campaña. Claro. O sea, no podíamos... Pensar en lo siguiente. ...dormirnos en los laureles y dedicarnos nada más ya a preparar gobierno. Y, lógicamente, gran parte de las energías estuvieron puestas en el proceso propiamente electoral, con todas las complejidades que significaban, no solamente de la propaganda, sino de todo lo que es el soporte del cuido del voto, etc. Entonces, llegamos a resultar electos, imagínense, el 6 de abril, casi que inmediatamente la semana del 13, o sea, siete días después empezó la Semana Santa, y en Semana Santa nada pasa en este país, y realmente nos quedaron de 15 días, en realidad, para comenzar a armar, digamos, el trabajo ya para dar el paso hacia el gobierno. Debo decir que es difícil, sin embargo, tenemos algunos soportes que creo que nos van a permitir superar esta adversidad, y es básicamente dos cosas. Por un lado, un trabajo muy sistemático y sostenido que el Partido de Acción Ciudadana ha venido teniendo en torno a lo que son propuestas sobre las grandes áreas temáticas del desarrollo. Nosotros tenemos una comisión que se llama Estudios y Programas que ha funcionado siempre, y ahí hay un conjunto de muchos expertos en diferentes temas que han ido generando propuestas, entonces hay insumos. Y por otro lado, el otro elemento que es importante es también que, por lo menos al entrar al Ministerio, yo me encuentro un equipo profesional muy avesado en estas tareas, que creo que, o sea, ya incluso, no sé, el primer día que los vimos nos comenzaron a dar insumos. Está este insumo que ha señalado Roberto, que es un ejercicio, digamos, de un primer acercamiento al Plan Nacional de Desarrollo, desde la propuesta que hizo el PACA a la ciudadanía, el Plan Rescate, pero además, digamos, mucha experiencia ya de la metódica sobre todo. Entonces, el esfuerzo que creo que va a haber es sobre todo afinar los énfasis, las prioridades y, para hacerle honor al programa, los matices que queremos darle. Entonces, sin duda, pues es difícil, no nos va a ser fácil, vamos a tener que correr, sobre todo va a tener el 15 de junio el presupuesto del 2015, como usted lo señalaba, con un Plan Nacional de Desarrollo que ya se encuentra formulado, y también cómo hacer para, de alguna manera, que sirva ya de puente hacia lo que propiamente sería la propuesta estratégica del gobierno. ¿Cuándo presentará el nuevo gobierno su Plan Nacional de Desarrollo? Bueno... Que supongo que será 2015, 2018. 18. Miren, por ley, creo que tenemos a diciembre del presente año para presentarlo. Sin embargo, o sea, mi posición es que a junio vamos a tener que tener un borrador muy bien desarrollado, efectivamente, para que podamos hacer coincidir el primer año del Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto que se tiene que presentar en ese mes. Entonces, yo diría que un borrador del plan lo vamos a estar teniendo a mitad de junio. Desde luego, con la posibilidad de posteriormente validarlo, sobre todo tratar de fortalecer lo que son las consultas con los territorios, con los diferentes sectores sociales, pero ya el esbozo general del Plan Nacional de Desarrollo tendrá que estar en junio para que coincida, de alguna manera, con el primer año de ejecución presupuestaria. Le robo unos minutos para ir a una pausa comercial, nuestra primera pausa comercial. Regresamos para hablar ya sobre el cumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que ese nos lo dará don Roberto y qué opinará doña Vargas. Dos con treinta y dos. Más adelante, entiendo que es un tema técnico y profundo, más adelante vamos a abrir las líneas para preguntarles a ustedes cuál creen que debería de ser el énfasis principal, los proyectos principales del gobierno que ingresa el próximo jueves. Dos con treinta y tres, vamos a la pausa, regresamos. Dos con treinta y tres, vamos a la pausa. Dos con treinta y tres, vamos a la pausa. Dos de la tarde con 38 minutos. Tenemos la oportunidad hoy de hablar con el ministro de Planificación saliente, don Roberto Gallardo, y la ministra de Planificación designada, doña Olga Marta Sánchez, en una tarde lluviosa. Ya nos avisaron que en Barrial de Heredia se vio un aguacero. A esta hora se va a mojar. Se va a mojar don Roberto, que venía preparado para el calendario. En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, don Roberto, ustedes hacían un capítulo que me resultó muy entretenido de leerlo, de hecho, La Costa Rica 2014. Es entretenido leer lo que se proyectaba hace tres años, como supongo que es entretenido. A mí me pasa ver las películas de Volver al Futuro y ver lo que era el año 2000 según la imaginación del director. La Costa Rica de hoy es la que se imaginaron hace tres años. ¿Usted no lo reactó? ¿Usted no lo reactó en el Plan Nacional de Desarrollo? No. La que se imaginaron los reactores del Plan Nacional de Desarrollo. Digamos, hubo algunas cosas que no se dieron como premisas, en la elaboración del plan, que no se dieron de la forma que se esperaba que se dieran. Por ejemplo, la recuperación de la economía internacional. Para el 2010 se decía que para el 2012 el mundo iba a estar nuevamente, bueno, no en niveles precrisis, ¿verdad? Porque esos eran niveles de bienestar inflados, ¿verdad? Por una burbuja inmobiliaria enorme y financiera. Pero sí que iba a haber una recuperación que jalara más a una economía tan integrada al contexto internacional como la costarricense. Eso no se dio. Y eso hizo, por ejemplo, que dos de las metas nacionales del plan no se consiguieran, ¿verdad? La de bajar el desempleo a 6%. El desempleo está, según la encuesta de hogares, en este momento en 8.7%. Según la encuesta continua de empleo está en 8.9%. Ha venido descendiendo, ¿verdad? Pero no va a llegar al 6%. Y la otra era tener un crecimiento promedio de la economía que fuera del 6%. El promedio que se alcanzó en el periodo fue de 4.5%, que es el promedio histórico, digamos, del país. Lo cual, pues, digo, no es negativo en tanto el crecimiento ha sido mayor al del promedio de la región. Incluso ahora Cepal está anunciando que la región va a crecer un 2.7% el próximo año. Excepto Martinelli. Bueno, sí. Excepto Martinelli que decía, no, yo crezco un 10%. Sí, sí, vamos a ver si es cierto. Después de que ya terminó de hacer el... De campaña. Y el metro, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Costa Rica va a crecer un 3.5%, es la estimación del Banco Central, ¿verdad? Que va a crecer nuevamente por encima de... Y en los Estados Unidos se empieza a ver cada vez más brotes verdes, digamos, de recuperación. Pero esas cosas fueron las que incidieron mucho, ¿verdad? Las otras metas, cuatro se cumplieron, cuatro no son medibles porque hubo cambio en los parámetros y eso es una cosa que un consejo... No, consejo no, no estoy para el consejo, sino más bien una observación que yo haría en la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que de alguna manera se cometió el error, parecía buena idea en su momento, de definir metas en función de índices internacionales. Entonces, por ejemplo, el índice de desempeño ambiental, se había planteado una meta para subir del... Me acuerdo que era del octavo lugar al quinto y resulta que hubo un cambio en la metodología de medición del índice y resulta que entonces ahora estamos más bien en la posición número 90, una cosa así. Sí, cuando le hacen a uno cambios metodológicos de elaboración de índices, lo dejan a uno sin posibilidad de comparar el avance, ¿verdad? En general, lo que se planteó se cumplió, salvo estas dos metas que les digo, y algunas quedan muy cerca de cumplirse y creeríamos nosotros que se pueden cumplir en el resto del periodo, es decir, en el 2014. Por ejemplo, el que tiene que ver con el 95% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que quedó más o menos como en 91, 91 algo, me parece. Se cumplió en el tema de seguridad, me parece que con creces, ¿verdad? Porque ha habido una disminución dramática. Más bien le iba a decir que me ayuda a repasar las metas nacionales puntualmente para entrar a analizarla. Según el Plan Nacional de Desarrollo, una de esas es una nación más competitiva y conectada con la dinámica global. Ahí el indicador era un índice que también cambió, desafortunadamente. No, desafortunadamente, es que no quisiera decirlo así. En el índice de competitividad no solo cambió, sino que se empezó a medir más gente. Entonces, la meta que se planteó no era comparable ya, porque, digamos, se quería avanzar del número 70 al número 60, pero resulta que más bien esta hora se avanzó al 62, pero resulta que antes se medían 110 países y ahora se están midiendo 130. Entonces, digamos, ahí hay una carencia de información, aun cuando sí hubo una mejora importante del país en los índices de competitividad. ¿Que era mejorar en al menos tres puestos? ¿Era la meta en particular? Correcto. Mejorar tres puestos, la posición del país en el índice de competitividad global. Correcto. Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja, que se logró. Esa se logró, correcto. Y que se acerque cada vez más a las de los principales socios comerciales, se logró. Así es. Y la tasa de crecimiento dentro de esta meta general de una nación más competitiva y conectada con la dinámica global, que era alcanzar la tasa de crecimiento de al menos 5 a 6%, fue la que no se logró. No, quedó de 4.5. Y la proyección del Banco Central es 3.5 más menos 1. Es decir, podríamos andar por 2.5, que ojalá que no, o por 4.5, que igual no cumpliríamos la meta. Ya sigo con la próxima meta, doña Olga. Aquí don Roberto nos habla de, en esta meta, de cosas cumplidas, como el tema de la inflación, pero cosas que no se pudieron cumplir, como el crecimiento económico, cómo enfrentar estos desafíos en el nuevo gobierno. Mire, con relación a lo que es la capacidad de crecimiento económico, generación de riqueza del país, nosotros entendemos claramente que Costa Rica forma parte del mundo global y que no debemos desengancharnos de él, ¿verdad? Hay que participar con capacidad innovadora y creativa en el concierto de la dinámica económica internacional. Sin embargo, uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos sido críticos, sobre todo de los últimos años y de los últimos gobiernos, es lo que hemos considerado un abandono de los productores nacionales y del mercado interno. Y en este caso hablamos de mercado interno no solamente pensando en los 50.900 kilómetros de territorio continental de Costa Rica, sino fundamentalmente de la región centroamericana que sigue siendo un ámbito importante de intercambio económico y intercambio comercial. Nuestra apuesta es poder articular esa inserción mundial de Costa Rica, pero a la vez también con una política orientada al fortalecimiento de estos otros sectores que producen para el mercado interno. Por eso es que tenemos tanto interés en la aprobación de la ley para banca de desarrollo, porque ahí es justamente uno de los factores limitantes para los productores nacionales, es la inversión, los recursos para inversión. Entonces la banca de desarrollo para nosotros es un, como podría decir, como algo así como el hilo que hay que jalar para comenzar a desenredar un poquito esta madeja. Desde luego no es lo único, pero es uno de los elementos fundamentales. Y entonces ahí creemos que podemos compensar esta vulnerabilidad, que también implica apostar toda la capacidad de crecimiento, toda la capacidad de innovación al mercado internacional. El otro aspecto importante es gestionar mejor los acuerdos y tratados de libre comercio. Costa Rica ha firmado muchos tratados de libre comercio, sin embargo no ha habido una adecuada gestión y control, las dos cosas, de estas oportunidades que se pueden abrir ahí y de cómo enganchar también incluso a partes de nuestros propios territorios a la dinámica y a los espacios que proveen los tratados de libre comercio. Entonces por ahí van dos de las cosas que pensaríamos que podría contribuir a que nos acerquemos a este deseo compartido de muchos que es tener un país competitivo, innovador, creativo, pero además con un elemento adicional que es una distribución más adecuada de la capacidad que tenemos para generar riqueza. Vamos a ver si logran quitar la telaraña que hay sobre la Asamblea Legislativa en Banca de Desarrollo. Sí. La primera meta, don Roberto, que era una nación más competitiva y conectada con la economía global, parcialmente cumplida. Parcialmente cumplida, sí. Vamos con la meta que seguía en el Plan Nacional de Desarrollo, es una nación más equitativa y solidaria. Ahí había dos objetivos, alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6%, que fue la que usted habló, y a mí me hace gracia esta meta, me hace gracia la forma de redactarla, atender integralmente a 20 mil hogares en extrema pobreza. Le digo me hace gracia porque ustedes no se plantearon sacar de la pobreza, oficialmente en un Plan Nacional de Desarrollo, a alguien simplemente atender integralmente, que obviamente tiene que ver con sacarlas, pero no se planteó una meta cuantitativa, a 20 mil hogares en extrema pobreza. ¿Cómo les fue en estos dos puntos? Esa se cumplió, la de atender integralmente 20 mil, se llegó incluso a 22 mil, si mal no recuerdo la cifra, 22 mil familias atendidas con programas integrales, ¿verdad? El tema de la pobreza extrema es un tema muy complejo, no es... A ver, usted puede ayudarle a las familias pobres tratando de otorgarle algunas necesidades básicas. De hecho, si usted utiliza, y este es un indicador que la gente desconoce que existe, que es el indicador de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, habla de las familias que les hace falta algo, agua, luz, teléfono, servicio de salud, etc. El número de familias, el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas, con una o más necesidades básicas insatisfechas, según un dato que nos acaba de dar Pablo Sauma, del Observatorio del Desarrollo, resulta que bajó del 19 al 15% en este gobierno. Eso prueba un poco también que los sistemas, los programas sociales están generando beneficios, efectivamente. Ahora, en el caso de progresa extrema, este es un fenómeno multidimensional muy, muy complejo, porque usted ya no está hablando ahí nada más de una carencia de ingresos, sino que está hablando también de patologías sociales, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, prostitución, ¿verdad? Enfermedades mentales. Entonces, se requiere, primero, un proceso de atención directa antes de que pueda haber un proceso de mejora de los ingresos que los permita salir de la pobreza extrema. Ese es, digamos, el razonamiento detrás de esto. Existe, a ver, porque recuerden que la pobreza se determina a partir de una cierta línea de ingresos. Lo más fácil para sacar de la pobreza a alguien es darle un subsidio, ¿verdad? Y decirle, bueno, usted vive solo, entonces le vamos a dar la cantidad de dinero mensual que se requiere para sacarlo de la pobreza, y ya con eso la estadística mejora. Pero en el caso de pobreza extrema es una cosa completamente diferente. Es un fenómeno multidimensional que requiere, digamos, de una aproximación distinta. Con la libertad de que usted no lo redactó. Esa meta en particular a mí me genera alguna desconfianza. Se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la meta general es una nación más equitativa y solidaria. Usted, que es profesor universitario, para mí no hay congruencia, y por eso digo con la libertad de que usted no lo redactó, entre una nación más equitativa y solidaria con atender integralmente a 20 mil hogares. Porque en realidad usted no la hace más equitativa y solidaria a menos de que la saque de la pobreza. Bueno, a mí me parece que es una interpretación interesante de su parte. Pero también usted puede decir que es una sociedad más solidaria si se preocupa por los que menos tienen de esa manera. Puede ser que sea insuficiente, puede ser que haya sido poco ambiciosa la meta. Pero nuevamente, esto se deriva sobre todo de la complejidad que enfrentan las familias en pobreza extrema del país. Es que lo digo porque la línea base de la que parten en el Plan Nacional de Desarrollo, que es decir, de lo que se... Voy a intentar ser muy gráfico. Es de donde estaba en 2011, ¿verdad? Es la línea base la que se da. En el desempleo era 7.8, en 2009. Entonces, lo que se buscaba era mejorarlo. En esta meta había cero. Es decir, cero... Cero familias atendidas integralmente. Cero familias atendidas integralmente. Relativamente era una meta fácil. Más o menos. Más o menos. Porque, digamos, esto también... Y en esto hay una discusión mucho más grande. Aquí ya me voy a poner medio teoricón, ¿verdad? Volviendo ya a las auras... Ya casi está volviendo como analista de Monumental. Hemos perdido algunos en las últimas semanas. Vamos recuperando a otros que van saliendo. Hay uno que va a empezar a pagar mi soporte. Hay uno que... Un día de estos. A mí me hace gracia cuando yo veo a los analistas de Monumental hace 10 años. Estaba Doña Laura, Don Guillermo, Don Roberto, Fernando Rodríguez, que ayer lo perdimos como analista económico de Noticias Monumental. Ahora hay que correr. Debería firmar algún contrato de exclusividad. No, vamos a hacer eso. Bueno, le decía que... Hablando, digamos, del tema de la pobreza y la solidaridad, ¿verdad? Y de la meta de atender a esta gente, es que la identificación de las familias en pobreza extrema es dificilísima. Es muy difícil. Porque hay gente que normalmente no se acerca a la institucionalidad. Por eso, por ejemplo, alguna gente considera que los rectores de la lucha social deberían ser los ministerios de salud, ¿verdad? Y así lo había planteado, por ejemplo, María Luis Ávila al final de su gestión como ministra de salud. Porque a la institucionalidad de salud todos se acercan, ¿verdad? Hay gente que no se acerca a Limas a pedir un bono alimentario simple y sencillamente porque no lo sabe. No sabe que existe. Pero todo mundo vale vice. Pero todo mundo vale vice. Y ese entonces debería ser, digamos, el punto de entrada a la institucionalidad de parte de las familias de más pobreza. Bueno, de la manera que estaba redactada, nos daría parcialmente cumplida. Ahora, lo equitativo, digamos, ahora yo estoy sorprendido con este nuevo dato que acaba de sacar el INE. En realidad me dejó muy sorprendido el dato este que dice que el de 2004 no ha crecido la inequidad. Bueno, pero el Estado de la Nación dice que la desigualdad sí. Es lo mismo. Digo, pero es medido como por coeficiente de Gini. Lo que dice el INE ahora es que el de 2004 está alta. Nadie dice que no está alta, que no debería ser menor, pero que no ha crecido. Eso es una cosa que a mí me gustaría investigar más. Porque de pronto nos quedamos siempre con esta idea de que efectivamente se ha venido deteriorando el tema de la equidad en el país. Y resulta que de pronto la información estadística empieza a decir otra cosa. Yo quisiera ver qué es lo que encontró el INE para que de pronto nos esté diciendo algo que va, digamos, en contra del conocimiento común. Un objetivo está cumplido, que era atender integralmente a 20 mil. El otro no, que era alcanzar la tasa de desempleo. No, esa sí, esa no se va a cumplir, además, porque está en 8.7. Está parcialmente cumplida. Sería muy, muy, muy dramático, ¿verdad?, que se bajara 2.7 en un año. Aún cuando en la encuesta continua de empleo se bajó un 2.2 desde el cuarto trimestre del 2012 al cuarto trimestre del 2013. No, más bien, del primero del 2013 al primero del 2014. Pero igual no va a dar para 6, ¿verdad?, aunque la tendencia del desempleo es hacia la baja. Parcialmente cumplida. Doña Olga, ¿qué le parece los elementos de este punto? A mí me llamó la atención, insisto en mi punto, don Roberto, otro día tendremos un debate cuando, después del jueves, sobre la lucha contra la pobreza. ¿Qué le parece a usted los elementos que han quedado pendientes, como disminuir el desempleo y, bueno, queda pendiente sacar a la gente de la pobreza? No, ese es un gran reto estructural, ¿verdad?, y lógicamente un gobierno tiene la responsabilidad de ver cómo inciden en las tendencias de su sociedad, pero que le ha puesto uno de los asuntos más complejos a los gobiernos y también al nuestro. Nosotros estamos apostando a incidir realmente en bajar la pobreza y particularmente, o sea, combatir la pobreza extrema con resultados de poder sacar a una cantidad importante de familias que están en esta condición hacia una condición más humana. Desde luego esto va a implicar varias cosas. En primer lugar, seguir mejorando lo que es el impacto de los recursos que se utilizan para la inversión social y para la atención particularmente de esta población, que sí creo y comparto que tienen formas de atenderse diferentes. O sea, al grupo de personas y de familias que se encuentran en condición de pobreza, me parece que el tema de la educación, de la salud, del empleo, de los servicios públicos de calidad y cobertura y oportunidad, o sea, son elementos que atienden a las necesidades de esa familia. Sin embargo, las personas que están en condición de pobreza extrema, definitivamente hay que atenderlas con políticas direccionadas hacia ellos y en muchos casos con el soporte de subsidios que les permitan por lo menos quedar en una condición factible de poder comenzar a disfrutar de los otros elementos que mencionaba para la atención de los pobres. Los datos, a mí me comentaban también que hace como cuatro días salieron unos datos diferentes del INEC, yo no los he conocido ni los he analizado. Sin embargo, creo que no solamente en el conocimiento que se venía acumulando, sino en la sensibilidad misma, hay la percepción de que Costa Rica está siendo polarizante en la vida de sus habitantes. Y esto, o sea, no solamente es un tema ético que nos problematiza, sino hasta económicamente es una apuesta que frena las posibilidades de desarrollo. O sea, si tenemos a una cantidad de personas excluidas, o sea, de la capacidad de generar riqueza, porque no han podido accesar a educación, han, o sea, en los primeros años de su vida, unas condiciones de nutrición inadecuada, o sea, los han limitado en sus capacidades intelectuales, etc. Si no tienen capacidad de consumo, o sea, realmente es un tema que debe interesar a toda la sociedad en su conjunto. El área de política social creo que es de las que más retos tiene para el nuevo gobierno. Justamente ya mañana vamos a tener una primera reunión de un conjunto de personas que estaríamos comenzando a asumir responsabilidades al frente de las instituciones que deben articularse para esto, para afinar esas estrategias que hemos planteado, digamos, en términos generales, en el plan rescate, donde sí hay un compromiso claro, como uno de los ejes de trabajo, de combatir la pobreza y particularmente la pobreza extrema. Y particularmente, ¿ustedes tienen algún compromiso cuantitativo? Es decir, de sacar a tantas familias de pobreza extrema. Algunos compañeros analistas que han venido trabajando en el tema, ellos señalan que podría darse una reducción significativa. No recuerdo ahorita la cifra que sería el compromiso. Eso habrá que trabajarlo justamente en detalle para que se convierta en una meta a evaluar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo que acompaña el gobierno que empieza el próximo 8 de mayo con Guillermo Solís a la cabeza. Pero las estimaciones que se hacen es que es posible comprometerse con una reducción significativa. Pero usted sí es amiga de plantear un porcentaje particular como un objetivo. Sí, sí. Sí, porque me parece que, y ahí comparto lo que usted señala, decir que se atiende es quedarnos a medio camino. ¿Verdad? Podemos ser, o sea, muy convenientes institucionalmente y decir, bueno, sí, efectivamente, nuestras acciones están llegando a ellos, pero no están teniendo el resultado, que es lo que hace un rato conversábamos, ¿verdad? Que todo plan debe generar una idea de cuáles son los cambios que va a propiciar. La meta debe tener un cambio. Sí, sí, debe ser medible. La tercera meta nacional era una nación más segura. Creo que en esto no hay discusión. Hay propios extraños y el hecho de que es el Sogambuase. Es uno de los temas que se reconoce que efectivamente el gobierno ha logrado resultados. Cumplía su cabalidad. Sobrepasada, diría yo, ¿verdad? Incluso la meta tenía una redacción que yo siempre pensé que era muy peligrosa, ¿verdad? Porque era disminuir la percepción de inseguridad de la población, ¿verdad? Y, bueno, es una cosa compleja, pero las encuestas nos han ayudado en términos de que 77% de la gente decía que el problema de delincuencia era el más importante en el año 2010 y ahora, pues, es un problema, digamos, que está ahí subsumido, ¿verdad? Debajo de otras preocupaciones mucho más, ¿verdad? Vinieron a darle a la percepción su lugar. Ustedes. En términos de comunicación, la percepción se vuelve realidad. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros tuvimos un decaimiento de las condiciones de seguridad en el país muy dramático en un periodo de tiempo muy corto. Pese a eso, el país no era un país inseguro a niveles, digamos, de otros países en América Latina, ¿verdad? Es decir, lo que hemos tenido nosotros también es esa tendencia a hiperbolizar todo, ¿verdad? Y entonces, como de pronto no nos sentíamos tan seguros, ya éramos el país más inseguro de la tierra, ¿verdad? O sea, Kabul era un paraíso terrenal a la par de San José, ¿verdad? O Bagdad. Pero, bueno, ahora se ha ido revirtiendo, ¿verdad? La gente está más tranquila, se ve más policía en la calle. Es una cosa, realmente, a mí me impresiona mucho ver la cantidad de policías que hay en la calle. A mí también, y me alegra que incluyeran el tema de la percepción, ¿verdad? Porque volvieron a darle a la percepción su importancia, después de que una ministra dijo que, ah, eso es solo percepción. Este... La prensa tiene una mente elefante impresionante. A mí me impresiona mucho la memoria de ustedes, los periodistas, le voy a decir. Sí, hay que tenerla. Un pueblo sin memoria. Es un pueblo que lo que dice la historia y olvida su pasado. Bueno. Todo cosas que tienen que ver con categorías comunicacionales. Ustedes tienen una memoria, pero de lo más aguda, ¿verdad? En eso. Es que sí. Bueno. Es que doña Yanina, que voy a citarla, no voy a ser irrespetuoso cuando lo dijo doña Yanina del Vecchio, exministra de Seguridad Pública de la Administración Aria Sánchez. Cuando lo dijo, me acuerdo que yo la estaba entrevistando y le dije, pero la percepción se vuelve realidad. Teoría Matomas. Es que eso es lo que piensa la gente y es lo importante finalmente. Bueno, cumplida, ¿verdad? Sin discusión en el tema de seguridad. Sí, sí. Y yo quisiera decir que además me parece importante que este tema se convirtió en un tema de debate y de compromisos nacionales. Si hay algo que se ha discutido en los últimos años es sobre la política de Estado en materia de seguridad, de seguridad pública. Y el hecho de que se haya disminuido la percepción de inseguridad me da elementos para considerar que también deja de haber terreno fértil para las posiciones que han visto en la seguridad, el castigo y el incremento, por ejemplo, de uso de las armas y ese tipo de cosas. Y nos asegura en una cosa que nuestro país tiene una herencia importante, que es su civilismo. Yo creo que es importantísimo por eso que hayamos mejorado en esta meta de manera importante y que además haya un reconocimiento ciudadano porque a mí me daba mucho miedo. O sea, cuando hace cuatro años creo que las posiciones radicales en materia de seguridad, incluso se recordaba al gobernador de Nueva York, Giuliani, en cero tolerancia y todo eso, podía meternos por un camino muy, muy peligroso para nuestro país. Eso es interesante, ese punto de vista que está diciendo Olga, porque efectivamente estuvimos al borde de pronto empezar a favorecer las opciones de mano dura que han sido un fracaso en otros países. Pero yo también quiero rescatar algo que dijo Olga con respecto a política de Estado. Porque, hablando de la gente que no olvida, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos la Polse Paz, la política de seguridad de paz, doña Pilar Cisneros se mandó un editorial, pero famosísimo, ¿verdad? Que se hizo muy famoso, el editorial del bla, 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 que decía que esto era más bla, bla, bla. El editorial más irrespetuosa en el historial de la prensa, dijo hoy la presidenta Chinchilla. Bueno, probablemente, y sin embargo, ese bla, 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 es los resultados de ese bla, 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 de una cosa hecha con muchísimo cuidado, con una gran participación incluso de fuerzas políticas opositoras, es lo que deriva en estos resultados. Yo, es una lástima que la Pilar no esté ya en medios de comunicación, pero yo creo que a las personas que estuvieron involucradas en este proceso, que trabajaron con muchísimo ahínco en la elaboración de la política y que han trabajado con muchísimo más ahínco en la ejecución de la política, yo creo que doña Pilar les debe una disculpa pública, ¿verdad? Por haber faltado al respeto de esa manera de ese trabajo. Vamos con, bueno, meta cumplida. Llevamos dos cumplidas parcialmente, una cumplida. Vamos a la que sigue. Con más consistencia entre su crecimiento económico y su posicionamiento ambiental. Aquí se me cerró la compu, ahora sí. Uno de los objetivos era el 95% de la electricidad, de la energía eléctrica, renovable, sustentable y avances a carbón en la solidaridad. Al 2013, el porcentaje se acercaba al 92%, y con los proyectos que quedaron aprobados de generación privada, de renovación de generación privada, puede ser que llegue al 95%. El problema es que tuvimos en medio de este periodo un verano muy duro que generó la necesidad de quemar más búnkers de lo que se tenía planeado en su momento. Va a quedar, o se cumple o va a quedar cero. Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al índice de desempeño ambiental de Yale. Esa es la que no se puede medir porque cambiaron los parámetros, le empezaron a dar muchísimo más importancia a otros elementos, y más bien lo que hicimos fue caer como 70 lugares. Pero es porque, bueno, no se ha dado la idea. Porque cambió la base. Cambió la base. Entonces, digamos, no tenemos ahí elementos para ver si esta meta se cumplió o no se cumplió. ¿Qué es lo que hacen los profesores de colegio cuando usted se saca un 66? Una curva. Va a ser la curva ahí. Cumplido. Diría que no hay información. Nosotros lo reportamos así a la Contraloría General de la República que con respecto a esta meta no tenemos posibilidad de valorar, digamos, su cumplimiento de la manera en que se había planeado al principio. Doña Olga, ¿qué le parece? 95% de energía eléctrica renovable, pero me llama la atención el apunte que hace don Roberto. Un verano muy largo. Si todos los expertos del mundo tienen razón, los veranos serán más largos cada vez. ¿Qué apostar en términos de energía para no depender necesariamente de la quema de combustibles fósiles? Mire, ahí hay una importante discusión nacional que hay que dar, ¿verdad? Y que está girando en torno, por ejemplo, a las posibilidades de generación de energía alternativas en espacios de áreas protegidas o parques nacionales. Y el tema no está resuelto. O sea, yo creo que Costa Rica y nosotros a eso nos sumamos, debería seguir teniendo un modelo energético que sea lo menos contaminante posible y por otro lado que no haya una dependencia de los hidrocarburos y tenemos recursos naturales para ellos. Sin embargo, en términos de sectores sociales nacionales que tienen pesos muy importantes, cualquiera de ellos, hay una discusión, básicamente, por ejemplo, sobre la energía geotérmica o sobre la posibilidad de desarrollo de la energía hidroeléctrica en zonas de protección y habrá que entrarle a eso. Un día esto me preguntaba un colega, yo, bueno, ¿y ustedes se van a comprar broncas? Bueno, habrá algunas broncas que hay que discutir, algunos temas álgidos, difíciles, que habrá que tomar posesión del país. Y yo creo que este es uno de ellos. Me parece que mal haríamos en retroceder en el modelo energético hacia el consumo de hidrocarburos para la producción de energía. Me preocupa mucho también por eso la apertura eléctrica, porque creo que nos iría aceleradamente hacia la utilización de combustibles fósiles como recurso para generación de energía y nos alejaría de ese modelo que ya tiene tantas décadas en nuestro país y que creo que ha tenido buenos resultados para el consumidor y también para la naturaleza. Yo sé que los medios de prensa normalmente le damos palo a la presidenta Chinchilla, aunque yo creo que no debería de ser el modelo periodístico a seguir. Pero ayer en la entrevista Monumental dijo una frase que a mí me impactó profundamente, de hecho en algo poco común, hoy Monumental la usó como la frase del día, y dijo, si pretendemos derivar aplauso, de hecho yo le pedí que le dieron consejo a Guillermo, fue este, si pretendemos derivar aplauso, conseguir lisonjas y sonrisas en cada decisión, un presidente deja de tomar decisiones. Efectivamente va por el sentido también de doña Olga, de que van a tener que comprarse broncas tarde o temprano. La última meta aquí en el plan es, con mayor gobernabilidad democrática mediante un diálogo político y social y la modernización del Estado. Aquí necesito ayuda de los objetivos específicos. Una de mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado, la participación ciudadana en el accionar público, mediante el incremento del 25% en el índice de gestión para resultados de desarrollo. El problema con ese índice es que se tenía una línea base, ¿verdad? En el 2010. 2.6. ¿Verdad? Y no volvió a ser eso. No lo han sacado todavía. Entonces, no tenemos, digamos, se ha hecho un gran esfuerzo, y mi plan ha sido líder en eso, por ejemplo, de algunas cosas que tienen que ver con funcionamiento del Estado, administración por objetivos, ¿verdad? El BID ha estado colaborando mucho en estos temas, pero no se ha elaborado el índice de este año, entonces no tenemos manera de compararlo. Tal vez de aquí a diciembre del 2014 ya salga nuevamente el nuevo índice y podamos hacer esa comparación. Y el otro objetivo era mejorar la posición del país en el índice de E-Government, ubicándose en el percentil 35. Estábamos en el puesto 71 de 183 en 2009. Sí, estábamos ahí más o menos más cerca del percentil 35. El problema nuevamente con este es que entraron más países en la clasificación, entonces el percentil se mueve, ¿verdad? Cuando se dijo la meta, bueno, estamos en el percentil 35, la idea era que estar dentro de un cierto rango, entre las 50 y las 60, por decirle algo, no lo tengo claro. Pero cuando se hizo más grande la lista, el percentil se hizo más complicado, ¿verdad? Por eso es que esa es una enseñanza, creo que me parece que es importante, una enseñanza con respecto a la elaboración de los planes, que hay que ver efectivamente la pertinencia de amarrar el cumplimiento de una meta, o la valoración de una meta a un índice sobre el cual uno no tiene control, ¿verdad? Porque yo entiendo que lo que se quería era como tener una fuente objetiva de evaluación, ¿verdad? Un índice internacional. Pero si no tiene uno garantías de que no se va a cambiar, es muy complicado porque finalmente termina uno en una situación como esta. De todas maneras, hubo progresos, ¿verdad? Por ejemplo, en e-Government, una de las cosas más grandes fue la unificación del sistema de compras del Estado, ¿verdad? Y eso va a ir generando, por supuesto, ahorros importantes y a partir de ahí la construcción, por ejemplo, de procedimientos informáticos en los temas de contratación del Estado que son, digamos, que son muy... que abonan a la transparencia en la gestión pública. Bueno, dos cumplidas, dos incumplidas, pero parcialmente cumplidas, incumplidas. Y una inmedible. Doña Olga, le voy a robar unos segundos porque no quiero dejar, y se me está acabando el tiempo, no quiero dejar sin voz a los oyentes. Sí, claro que sí. Voy a hacer un cálculo matemático. Los comerciales que nos faltan suman cuatro minutos. Entonces, vamos durante cinco minutos a escuchar a nuestros oyentes ya y entonces vamos a la pausa. 9 0 5 22 00 00. Por supuesto que referirse al tema nacional de desarrollo es muy complicado. Entonces, les quiero plantear una pregunta en particular y es cuál creen que debería ser la meta más importante para don Luis Guillermo Soris y su administración a partir del viernes. ¿Cuál debería de ser la meta más importante para el nuevo gobierno? 9 0 5 2 22 00 00. Ya casi aquí alguien me está levantando la mano en la cabina. Don Roberto. Yo creo que, bueno, además con don Luis Guillermo, él entiende estas categorías que son importantes. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer el nuevo gobierno tiene que ver con el tema de gobernabilidad democrática. Con la reforma del Estado, ahí hay un montón de propuestas que salieron de comisión de notables, de la comisión de eficiencia y reforma, eficiencia administrativa y reforma del Estado de Mideplan. Y me parece que el primer paso es arreglar ese reglamento de la Asamblea Legislativa que es un lastre para la gobernabilidad democrática de este país. Bueno, voy a ir a la primera llamada. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Javier Barrientos. Javier, gracias por llamar. Adelante. Para usted, ¿cuál es la prioridad número uno que debe tener la administración de don Luis Guillermo? Bueno, yo creo que hay dos aspectos que debe tomar muy en cuenta nuestro nuevo presidente. Y uno de ellos es la manera de agilizar tanto trámite burocrático que hay en el país donde para sacar un permiso, por ejemplo, de salud, tienes que llevar casi a Eva y jurar que uno es descendiente de ella. Es una barbaridad, es una locura. Y la otra que nos debe, porque en realidad el gobierno se debe al pueblo, es asegurarnos la seguridad del país. Estamos viviendo en un país donde la delincuencia está alcanzando un nivel increíble. Eso sería lo que creo yo que debe evocarse. Uno, a liberar la burocracia que tiene el país y la otra, a garantizarnos a los costarricenses que nos va a dar un país seguro donde vivir. Gracias, Javier, por compartir con nosotros esta tarde. 905-222-00-00. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Ahí se nos cayó la llamada. Vamos a la que sigue. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, señor. Yo soy Lisandro. Don Lisandro, gracias por llamarnos. Cuéntanos para usted cuál debería ser el principal objetivo de la administración de don Guillermo Sorís. Bueno, mire, Costa Rica se ha diferenciado en Centroamérica por algunas cosas. Uno ha sido educación, otro ha sido la no violencia, muchas cosas buenas. Pero, mire, la contribución con la economía nacional, según expertos, ha sido por el pequeño empresario inclusive en más del 80%. Entonces, financiar al pequeño empresario para que produzca, para que use su creatividad, como en otro momento lo ha sido, yo creo que esto debe ser una enorme prioridad. Muchas gracias. Gracias, don Lisandro, por compartir con nosotros 3 con 17 minutos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, José Pablo King. José Pablo, gracias por llamar. Para usted, ¿cuál debería ser la prioridad de la administración de don Guillermo Sorís? Empezar a ver cómo elimina la burocracia de las entidades públicas, dejar de ser un gobierno sobreadministrado. Y también me gustaría saber qué pensaría él hacer en relación al exceso de inmigrantes que tenemos. Gracias, José Pablo, por compartir con nosotros esta tarde 3 con 18. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis Rubio, gracias por llamarnos. ¿Cuál debería ser el proyecto principal de don Guillermo? Yo considero que la prioridad son las fuentes de trabajo, de insistir en conseguir empresas extranjeras que se vengan a dedicar aquí. Y desde luego que la honestidad y los deseos de los empleados públicos de llegar a servir al pueblo. Esas son las prioridades. Muchas gracias. Gracias a usted, don Luis. Vamos con la última llamada 3 con 19. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Se nos fue, se ganó otro. El que seguía. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló. Bueno, vamos a ver. Queda una más. Glenn, son las 3 con 19. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Enrique. Enrique, gracias por llamarnos. Enrique. Enrique. Enrique, sí, señor. Don Enrique, gracias por llamarnos. ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno entrante? Es que es que, como los temas son tan complejos y tan diversos, yo creo que la idea es aplicar en todo lo que se haga la mayor decencia posible. Sabemos que es muy difícil porque ya está muy acentuada en muchos ministerios, en muchas áreas, pero pienso que el ciudadano va a creer y lo va a apoyar siempre si se percibe que realmente se está haciendo un esfuerzo por eliminar esas actitudes chocantes de los gobernantes que llegan a servirse con la cuchara grande en todos los niveles, que todo es fácil para ellos y difícil para el pueblo, que encarecen el sistema de vida de Costa Rica. Porque, para empezar, un ejemplo fue cuando inició este gobierno, increíble, increíble la actitud de respaldo a los diputados para que con un descaro absoluto quisieran duplicarse el salario y lo más deprimente fue que tuviera respaldo el gobierno. Gracias, don Enrique, por compartir con nosotros esta tarde. Gracias a don Javiera, don Lisandro, José Pablo, don Luis, don Enrique y disculpas a las personas que quedaron ahí pendientes en la línea, pero ya no tenemos más tiempo. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con los últimos dos minutos de programa. Casi debate político, un minuto. Cada uno para que se refiera a lo que tenga bien para cerrar. Tres con veinte, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Veamos a las conclusiones en nuestro arte final. Tres con veintitrés, ¿por qué es arte final? Porque matices empezamos con un boceto, que es el tema planteado, vamos con blancos y negros, que son las mezclas de las opiniones, y en nuestro arte final, que precisamente son las conclusiones. Está muy bien pensado, ¿verdad? Este, el nombre del programa. Lo descubrió usted. Ahí está Isel, ahí está Isel de productora, sonriendo. De la pensada que nos dimos para darle nombre al programa. A los documentos. Te lo dejo de primero, casi, yo no le voy a decir tiempo, pero... No, no, no. Aquí yo creo que lo importante es lo que viene, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos tratado de mejorar el tema de la evaluación, de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Contamos incluso con una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Y el Banco Mundial, que nos estuvieron ayudando a hacer una evaluación. Se hicieron algunas recomendaciones que se recogieron y que se van a poner en práctica ahora en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Yo espero con mucho interés que ojalá pudiera efectivamente concretarse la idea de pasar nuevamente la elaboración del presupuesto a Mideplan para terminar de asegurar esa congruencia entre Plan Nacional de Desarrollo y Financiamiento. Y, por supuesto, pues, desearle la mejor de las suertes a Olga Marta, que es una persona que conoce la casa, ¿verdad? Ha trabajado en Mideplan, en proyectos especiales de planificación regional. Y yo estoy seguro que su gestión va a estar llena de éxitos. Doña Olga. Muchísimas gracias, Roberto, por tus palabras. Agradezco muchísimo. Bueno, tomamos un gobierno con grandes retos, con la necesidad de dar resultados en torno a muchas de las promesas que hemos hecho en campaña, de demostrar que tenemos la capacidad para gobernar y el equipo para hacerlo. Y para esto, el Plan Nacional de Desarrollo es un puente entre el sueño y la realidad, ¿verdad? Es una estrategia que debe ser materializada pensando con los pies muy bien puestos en la tierra. Bueno, heredamos una, digamos, toda una propuesta metodológica bastante desarrollada para la evolución de, para el desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo. He conocido ya lo que son algunas observaciones que se han hecho en la parte más del procedimiento y de los elementos que hay que contener. Creo que el reto más grande que nosotros tenemos es el contenido que le vamos a dar a ese plan y cuáles van a ser las prioridades que ahí vamos a establecer y la definición de, o la conversión de esas prioridades en metas y sobre todo en resultados que esperamos. Yo quisiera señalar que las metas a veces incluso pueden ser cumplidas y no necesariamente los resultados para los cuales se plantearon se logran. Y ahí está una, digamos, un esfuerzo adicional. Creo, además, que debemos mantener una relación muy fluida de comunicación con la ciudadanía para, no solamente para elaborar mensajes complacientes, sino para conversar y poder dialogar sobre las potencialidades, los logros, pero también sobre las dificultades cuando estos surjan. Creo que incluso eso podría hacer entender mejor a la ciudadanía, o sea, las posibilidades que se pueden tener en un gobierno para cambiar las cosas que sí las queremos cambiar. Hay temas que se han conversado esta tarde y muchos de los temas que han señalado nuestros oyentes que son fundamentales, que tienen que ver con la vida cotidiana de un productor o de un emprendedor, pero también con las de un ciudadano. Y créanlos, a nuestros oyentes se los digo, que hay un compromiso real de trabajar a partir de las capacidades que podamos acumular como equipo y también como gobierno en sus instituciones, pero sobre todo una enorme voluntad y un enorme compromiso de trabajo. Doña Olga, muchas gracias. Muchas gracias. Don Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, más bien. Siempre un placer estar aquí. Gracias. Es un ácido oyente monumental casi todo el día. Así es. Y además un seguidor de redes sociales. Ustedes de veras que lo tienen uno informado a través de redes sociales. Y ahora que usted me lo hizo notar hace algunos meses, se lo digo a todo mundo, que me parece impresionante de veras que Noticias Monumental no tramita sucesos de manera... Eso me parece que es una cosa... No sé, uno cuenta de lo refrescante que es, ¿verdad? Hasta que de pronto se lo mencionan. Y es sentido como que en los últimos tiempos ha habido más programas de opinión, ¿verdad? Sí. De hecho, gracias a los debates que nos fue muy bien. Diez hicimos, casi nos volvemos locos, pero creo que nos dio alguna relevancia que nos permitió hacer este programa. Matices, que hoy es el programa 33 de Matices. Ese espacio que vimos en los debates nos... Un mes y dos meses. Dos meses. Ah, es que es diario. Sí, es diario. Imagínense, mañana tenemos otro interesante programa. Mañana les contamos. Hoy no lo vamos a contar porque nadie nos los queme de aquí a mañana. Pero mañana les contamos. Gracias a los dos por estar aquí. Con mucho gusto. De verdad, sigue Así es la cosa, don Álvaro Fernández, don Fernando Durán y don Alberto Cañas. Después, Oro y Grana, Pelando el Ojo y la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!